La asistencia que vamos a realizar se divide en tres líneas de actuación. Vamos a realizar una asistencia hacia los pacientes que se encuentran en las instalaciones, vamos a realizar también una atención hacia los familiares que están en sus casas y una tercera línea se va a centrar en los profesionales que están tratando directamente con los pacientes. Nos encontramos con una situación límite en la que vamos a experimentar emociones extremas y una angustia intensa, emociones que muchos de los profesionales a lo mejor han experimentado previamente pero esta situación va a llevar a que todavía sean más intensas, miedo, enfado, angustia, tristeza, muy difíciles de manejar y en ese aspecto queremos ayudarles a gestionarlas.